Procura seducirme muy despacio Y no me paro de todo lo que en el acto te haré Procura encaminarme ya como en el mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu lugar Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación Imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir Procura coquejarme más Procura ser parte de ti Procura dominarme ya como en el mar Es un dilema de que tú y yo podemos escapar Procura Thank you very much, yes Procura, do you know this song?